¡Suscríbete! Al entrar a la tienda nosotros ofrecemos gel hidroalcohólico o unos guantes. También le damos una mampara como esta, aunque traigan mascarillas. Entonces, con eso el cliente está totalmente seguro de que no se va a infectar ni tampoco va a contaminar la ropa que nosotros tenemos en nuestro lineal. Aún así, luego hay un problema que es en el tema de probadores. Nosotros tenemos esta vitrina que se la administra ozono y antes de que se pruebe el cliente, introducimos la ropa que se quiere probar el cliente, la introducimos en la vitrina, esperamos unos minutos y cuando está desinfectada por el ozono de virus y bacterias, sacamos la prenda y se la damos al cliente. Pues nosotros hemos pensado el tema de máquinas, bueno, nosotros no, tintorería de eso que es el que ha ideado el invento, para que los clientes tengan confianza a la hora de venir a las tiendas, que es muy importante que ellos se encuentren seguros y estén con la misma normalidad dentro de unos protocolos de seguridad, sepan que pueden venir con la misma normalidad que anteriormente al problema que estamos viviendo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.